Muchas gracias por este contacto, ¿cómo está usted? Muy bien, bueno, gracias por interesarse por este tema. Desde el 2008, ¿ustedes sabían, o digamos, desde ese momento, pudieron allí finalmente conocer que su hermano estaba, había aparecido muerto, y digamos, pudieron identificar que se trataba eficientemente de Nelson? Mira, la sospecha de la muerte de él, en inmediato, la tuvimos en ese mismo 76, unos días después, porque a mi hermano lo detienen junto con un niño, ese niño, después de una serie de tormentos que se le hicieron, fue entregado, y fue quien dijo que lo vio dormido. A partir de ese relato que le hacen los compañeros, mi hermano era militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores, era militante muy jovencito, él cuando es detenido, desaparecido, tenía 23 años, él era el mayor de los hermanos, después vengo yo, tres años menor, y la chiquitita Sofelia, que ella era 10 años más chica que Nelson. Bueno, a mis padres le comunican ese mismo 29. Así que nosotros de ahí teníamos la sospecha, lo que hicimos, sabíamos el lugar porque el nene había aparecido, había sido entregado de la comisaría de Marcos Paz, sabíamos que había una reunión muy importante el 29 en Moreno, en la ciudad de Moreno, entonces nosotros en ese mismo momento, y gracias, la verdad que tuvimos una colaboración, yo me siento, yo hace muchos años que vivo acá en Buenos Aires, pero yo sigo siendo del pueblo, ¿viste? Yo digo pueblo que no se enojen, pero con todo el cariño, ¿viste? Nunca me desconecté, tengo amistades de la infancia que todavía me acompañan, y bueno, en ese momento nos acompañaron, hicimos el recorrido, pero nos negaron todo. Así que a partir de eso, bueno, comenzó nuestro andar como son ámbulos por la vida, ¿viste? Es una cosa lenta, mi mamá no perteneció a madre nunca, pero siempre tuvo su lucha, y nosotros teníamos algo en ese momento que no podíamos hacer porque no había abogados que nos... Claro, que tomaran los casos, ¿no? ...el habeas corpus, entonces, digamos, porque viste que esto es un recurso que tiene todo el mundo cuando es detenido arbitrariamente y no es publicado. Yo el habeas corpus recién lo puedo hacer muchos años después, siempre por contacto y por el CELF, estaba el director en ese momento, Miñones, y Luisa Mora era el abogado que estaba en ese momento que presentó el recurso. ¿Ya fue con la llegada de la democracia eso, Iris? No, 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 eso fue antes, pero igual ya estábamos en el 79-80. Ya, fíjate, cuatro años después lo pudieron hacer. Por un lado también nosotros nos sentíamos muy perseguidos, éramos una... Como la militancia de Nelson siempre fue pública, digamos, siempre fuimos muy marcados, bueno, es una realidad, ¿viste? ¿Le puedo preguntar cómo fueron los días previos a ese 29 de marzo? Yo estaba estudiando acá en Buenos Aires, yo me vine a estudiar en el 74, y bueno, era muy convulsionado. Desde lo familiar, desde Varadero no te puedo decir porque yo viajaba el fin de semana. Pero en algún momento sus papás le habían dicho algo, dios, si se sentían amenazados, si habían recibido amenazas. Sí, era una amenaza. Nosotros, digamos, qué sé yo, eran tiempos tan difíciles como para que ustedes... A mí me encanta hablar como para mostrarles una realidad que no queremos que se dé más, ¿viste? Pero, no sé, yo viajaba en los trenes, que en ese momento venía todos los fines de semana, y los lunes, los lunes venía a Buenos Aires y viajaba el viernes para Varadero, y nos bajaban a las noches en campana, nos palpaban, nos revisaban los bolsos, nos hacían redadas. Te estoy hablando de ese 76, que fue casi todo el 76 así, en el 77 fue un poco menos, para allá ese tipo de situaciones en la calle. Yo en la facultad no sabía lo que era, mataron al hijo del decano, pusieron bombas, eran momentos muy... uno salía de la facultad y no sabía, yo en un momento no sabía para dónde correr, si donde estaba la policía con los gases, los perros, o para donde estaban mis compañeros, ¿viste? Así que, bueno, como para que vean la situación que era, y donde nosotros nadie podía, nadie estaba libre caminando, porque todos podían ser indicados. ¿Te imaginas que acá lo que hay que marcar es la barbaridad cometida por los administradores del Estado? O sea, que lo haga alguien individual y que haga esto, pero que un Estado se dedique a detener personas y no comunicarlo. ¿Sabés por qué el equipo? Porque el equipo de antropología forense es un órgano científico. ¿Sabés por qué él llega a la conclusión? Porque cuando a Nelson lo matan, le toman las huellas dactilares en esa comisaría, hay un... se toma fotografía, se hacía la rutina. Hay un médico forense que da un certificado de defunción, hay un registro civil que emite el certificado para inhumar, ¿entendés? Y él, con todos esos datos, digamos, es que el equipo empezó a armar relacionadas. ¿Y en esos datos qué figuraban? ¿Nombres truchos, digamos, nombres falsos, identidades falsas? No, como NN. O sea, ellos sabían quién estaban enterrando, pero no lo comunicaban. Pero de alguna manera, digamos, dejaban la evidencia por si alguien... Y porque era una rutina. Eso era una rutina. Entonces, ¿cuándo nos enteramos? En un momento que, con la época de Menes, se allanan los documentos de la policía y todas las huellas dactilares de los desaparecidos en esa época se empiezan a cruzar. Y ahí es donde nosotros, sin saberlo, porque nos enteramos después, se encuentran que en Nelson estaba... Las huellas dactilares de Nelson coincidían con uno de los cuerpos, de los siete cuerpos que había en una fosa NN en Moreno. Eso fue en el 90 y pico. Lo que pasa es que esa fosa, cuando viene Alfonsín a fines de diciembre del 83, que se forma la CONADEP, en diciembre del 84 al año, exhuman esa fosa, pero con una pala de los obreros de la municipalidad. ¿Qué te quiero decir con esto? Sin tenerlo... Si, ¿no había un equipo científico que fuera a hacer el trabajo como correspondía? En ese momento no, pero ahí se dieron cuenta que necesitaban un equipo científico. Entonces, CONADEP, junto con Abuelas, piden... En Estados Unidos, en Washington, había un grupo trabajando en derechos humanos y ciencia. Y entonces piden a Alfonsín si se puede convocar a esta gente para que nos ayude. Y ahí viene un grupo, son cinco personas que vienen, y está el doctor Snow, como nieve en inglés, que es el que tenía mucho conocimiento sobre eso y es el que empieza a formar acá el equipo de antropología. Donde el equipo de antropología son antropólogos, arqueólogos y médicos, forense, ¿entendés? Entonces ellos levantan la evidencia con... ¿Viste como vos ves cuando levantan dinosaurios? Exacto. ¿Entendés? Barriendo despacito, viendo cómo estaba vestido, cuáles heridas, qué por los huesos, ¿no? Decir, bueno, que dónde fue el impacto de bala, qué le pasó, que hubo fractura, ¿entendés? Bueno, Nelson en ese momento fue en diciembre del 84 que es exhumado. Y es publicado, pero nosotros ahí ni nos enteramos ni sabíamos. Iris, ¿entonces el lapso ustedes seguían con la búsqueda de él? Digo, con la esperanza de encontrarlo con vida. Mira, te digo, mi papá, por ejemplo, falleció en diciembre del 86 porque no pudo soportar, él era radical, yrigoyenista, y lo había votado Alfonsín, y con la ley de punto final y obediencia de vida se dio cuenta que se cerraban y no teníamos posibilidades. Mi papá pensaba que mi hermano por ahí podía haber perdido la memoria y estar en un neuropsiquiátrico. ¿Entendés? Siempre tenés una fantasía. En el fondo sabíamos que no, pero es como que nos condenaron a deambular, es esa la perversidad del Estado de ese momento, y lo que uno dice, chicos, no, esto nunca más, y yo voy a poner el cuerpo para esto. Sí, digamos, ni sí ni no, es una situación de mucha angustia. Qué terrible. Y bueno, pero viste, uno va tejiendo, y la asociación te digo, cuando nosotros nos enteramos, en el 2004, que yo sé, vamos a antropología con mi hermana y sacamos sangre, fue en el 2003. Ahí tenemos una posibilidad, porque antropólogos nos dicen todo esto, miren, su hermano está en una bolsa de seis personas en un morgue judicial de La Plata, porque fue a parar ahí, esos huesos están en mal estado, pueden que no estén todos, hay una posibilidad. Pero bueno, cuando haya recursos, y veremos cómo, o sea, nos abrieron la puerta. Ahí, en ese momento, que fue 2003, 2004, nosotros sabemos, que nos enteramos por el equipo de antropología forense, que Víctor Hugo y Bocha Offer habían sido tirados al mar, y que sus restos habían aparecido, Víctor Hugo, en el parque de los niños, acá en la costa, y el Bocha, la Garcena 5, del puerto. ¿Y cómo se enteraron? Yo me quería morir. ¿Y cómo se enteraron? Y porque la prefectura los levantó, tomó las huellas dactilares, Y coincidían. Y los restos, claro, y los restos fueron a parar de la chacarita. Pero, ¿qué pasa en la chacarita? Te los toman 5 años, después te los van sacando por la cantidad de huesos, y nadie los reclama. O sea que, nos enteramos de eso, yo no lo podía creer, para mí fue un descubrimiento, y llegamos a ellos en el 2003, 2004. ¿Usted cree que con esto, Iris, todos los desaparecidos de Varadero estaban todos juntos? No, 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 digamos, no, son cosas diferentes. Mi hermano desapareció en Moreno en el 76. Yo, Víctor Hugo, no tengo exactamente, pero yo sé que, por esto mismo que Antropólogos hizo, cruzó huellas dactilares de NN enterrados, porque ese entierro de esos cuerpos en la chacarita, te estoy diciendo, tuvo un certificado para inhumarlo. Estuvo alguien, un forense, que firmó la defunción, ¿entendés? Y un funcionario público, también, que lo hizo, ¿no? Era una rutina. Lo que pasa es que cada uno hacía lo que tenía que hacer, era su trabajo. Y, ¿entendés? Formaba parte de eso, pero a raíz de que esos datos quedaron documentados, es que el equipo puede saber todo esto. si no hubiese ese documento, la barbaridad de todo esto es que no se comunicaba a las familias, ¿entendés? Ese fue lo perverso de todo esto. Es decir, sembramos el terror para, ¿viste? que nadie, que todo el mundo había terrorizado, nadie hable mantenerlo y ellos establecer el plan económico, porque el plan, lo que venía de atrás no era meramente político, era un plan económico, un giro, y podían hacer, manejarse libremente en esos aspectos, ¿viste? Iris, usted comentaba recién de la búsqueda de su hermano y hablaba de su papá. Yo le quiero preguntar ¿qué pasó concretamente con su familia, digo, con su madre y con su padre? Bueno, papá falleció en el 86, en diciembre, un 31 de diciembre, este, y yo siempre tengo, bueno, si bien, este, fue, digamos, fue una época para mí muy marcada, yo siento que a él le dolió mucho esto, que la ley de obediencia debido y punto final nos quitaba las posibilidades de saber algo más y perdonaba a todo el mundo que había trabajado en esto conscientemente, ¿no? Porque había mucha gente que por ahí estaba en una red que no tenía responsabilidades, ¿no? Y después mi mamá quedó sola con todo esto, siguió trabajando, ella siempre lo tuvo, lo tuvo a su Nelson y ella estaba muy delicada cuando nosotros, este, nos enteramos, se puso muy contenta porque ella decía siempre, mi hijo debe estar tirado en un zanjón, quedó, ¿viste? Cuando supo que su hijo estaba y sus huesos estaban, es como que se, que le vino, no sé, ¿viste? Que es un reparo, porque sabés que yo pude llorar por primera vez en ese momento, pero sabés por qué pude llorar por primera vez? Porque no fui yo la que lo encontré ni nosotros, digamos, sí, por supuesto que hicimos algo reimportante, que nunca dejamos de buscarles, es una sociedad que estaba cicatrizando heridas, había un equipo científico nombrado por la decisión política de un presidente para averiguar qué es lo que había pasado, o sea, no éramos nosotros, yo digo, bueno, apuesto, entendés el mensaje de llevar a Nelson ahora, ¿sabés lo que implica? Que se puede, nosotros no tuvimos un final feliz, bueno, él murió, pero ¿sabés cuál es el final importante? Que se puede, que cuando hay voluntad de hacer las cosas se llega a la verdad y a decir, señores, esto nunca más, ¿entendés? Ese es el mensaje, a los jóvenes que no vivieron esto y que lo bien que hacemos y que somos los adultos, que somos testigos, que tenemos que atroquelarnos y defenderlos y porque pasamos todo eso, ¿viste? Uno tiene una capacidad, una resistencia, yo a veces me comparo con los jóvenes de mi trabajo y yo digo, ah, y claro, pero uno, yo a veces me siento un, este, alguien que se ha enquistado y lucha y lucha y busca lo que sí, siempre tuve los objetivos, claro, pero no fue fácil, este. ¿Tuvo miedo alguna vez? Y sí, permanentemente, primero por él, porque él era muy comprometido, era alguien que, un ser con mucha luz, ¿viste? Alguien que siempre fue muy inquieto y, y qué sé yo, me pensó cambiar el mundo, o sea, era principio de acción y reacción porque Ilya y yo era súper tibia, a mí me cuesta mucho, me cuesta mucho hablar ahora también, digamos, siempre me retraje porque veía que a él le pegaban todo el mundo, nosotros nos llevamos tres años, él tendría 64 ahora, bueno, pero él era como un convencido y sí, por supuesto, el peligro estaba en todos lados, yo cada vez que lo veía pensaba que era la última vez porque tenía un compromiso social muy importante. ¿Y después del 76 y durante la búsqueda y hasta el hallazgo, digo, ¿siguió sintiendo ese miedo? Uno se va, vas atravesando los miedos, uno los va atravesando, o sea, tenés miedo pero lo atravesás, la vida es así, es ir enfrentándose con lo que se te va, o sea, yo por el miedo, o sea, te puede paralizar un poco, pero si tenés la convicción lo haces, y yo la verdad que tuve, yo cuando recuerdo lo que fue Maradero, recuerdo a mi amiga de la infancia, a Hilda Mangione, a alguien que siempre estuvo, ¿viste? Gente que nunca te falló, mi marido, la familia de mi marido, los gaetanos, ¿viste? Y gente que siempre estuvieron apoyándonos, o sea, que el miedo se tiene pero se atraviesa, se atraviesa como se puede, pero se puede, nunca dejamos las banderas de lado, lo fuimos lento, que yo por ahí decía, el habeas corpus, a mí lo que me torturaba era no presentar el habeas corpus, que era el 76, que no teníamos forma de hacerlo, en el 77 tampoco, bueno, lo pudimos hacer, 79, 80, entonces todo se puede, eso fue un camino lento y largo. ¿Y usted cree que se hizo justicia con los genocidas? ¿Con los entregadores? No, justicia no buscamos, porque no, la justicia es cuando, esta gente deje de comer delitos, de cometer delitos, esta gente tenga su castigo y esté preso, y que sea, esté preso y que la gente sepa lo que hizo. Mire, este señor violó, mató, dio los bebés, digamos, no lo entregaron a la familia, digamos, esas barbaridades, y aparte en nombre también de religión, ¿viste? Bueno, eso sería justicia, eso no ocurrió, pero hay una historia, y esta historia la levantan ustedes, chicos, los jóvenes, hay una historia que la tienen que saber, todo depende de ideología, hay gente que estará de acuerdo, hay otros que ahí, por algo estarán, lo harán hecho, es así, la vida es así, pero lo que yo no puedo, lo que yo, desde mi conciencia, ¿yo en qué pienso? cuando encontramos a Nelson, para mí, por supuesto, para mi mamá también, pero mis hijos, mis nietos, mi futuro, tus hijos, ustedes, ese intento es un logro de la sociedad, y yo siento, vos sabés que, desde ese punto me siento plena, con lo humilde, porque uno fue caminando humilde, no es que rompiste paredes, ni nada, es tener la convicción, y de pronto esto, que es un, es algo, es como un colectivo social, no sé cómo definirlo, porque yo, viste, este, por ahí me faltan palabras, este, a lo mejor para expresar lo que siento, ¿no? Pero es, se puede, y que no dependía de nosotros, y yo cuando me enteré, estaba lejos de casa, me llama mi hermana, que también estaba lejos de casa, por razones de trabajo, en ese momento, me puse en el rincón, de la habitación, me, me senté en el rinconcito, y me puse a llorar, y fue la primera vez, que puse de llorar con todo, porque sentí que no, que se podía, que no estaba sola, viste, este, y mamá estaba muy delicada, para enterrarlo, en vida de ella, entonces, este, pero ella estaba segura, que nosotros lo íbamos a hacer, no es algo fácil, de enfrentar, porque te volvés a atravesar, todo ese dolor, yo estoy hablando con vos, y el dolor me atraviesa, pero, bueno, es lo que me tocó, desde el 2008, que nos enteramos, arrendamos una parcela, en el cementerio, mi papá estaba, en la bóveda de mi abuelo, mi abuelo, era Nicolás Roten, también alguien, muy comprometido, de la conservadora, o sea, Nelson tuvo una historia, tuvo un abuelo conservador, Nicolás Roten, y tuvo un abuelo radical, yrigoyenista, de Ardo Agorio, las mesas, las sobremesas, de a la infancia, no te puedo explicar, pero se arreglaba el mundo, el país, y eso es sano, viste, bueno, te cuento, desde ese momento, arrendamos, y trasladamos a papá, mamá sabía que iban a estar los tres juntos, y bueno, también por ella, sabía que nosotros lo íbamos a hacer. Mañana es a las 10 de la mañana, en... De 10 a 12, es algo, van a estar los restos, es una urnita chiquita, va a estar el niño, va a estar el niño, que hoy es investigador del CONICET, que lo tomaron cuando él desaparece, que le va a dejar un gorrito de boca, porque mi hermano era fanático de boca, amaba a los niños, este chico, mirá, 40 y pico de años, este... Y... Y... Son dos horitas como para... La gente que lo conoció, y quiere acercarse, y porque es algo que nos trasciende como familia, viste, después lo vamos a pasar por el barrio, porque él era jugador emprendido, y en la esquina de casa había un potrero, estaba todo el mundo, en ese momento, este... Siempre potré, viste, con la pelota, también era muy querido en el barrio, bueno, la gente que quiera acercarse, y después a las 12 va a ser el entierro, el cementerio ahí local, en el municipal. Iris, yo le agradezco mucho estos minutos que nos ha concedido en la mañana de hoy, y agradecerle por compartir públicamente con todos nosotros su historia. Yo te agradezco a vos por permitirme hablar, sí. Y agradecerle por contarnos la historia, ¿eh? Bueno. Gracias por este contacto, Iris. Gracias.